Hola amigos de Sea Deportes, estamos de regreso en este 2021. Sean bienvenidos a este programa Sea Array, espacio donde semana a semana su servidor y amigo les llevará toda la información acerca de los rayos de Négras. Esta semana las centellas vieron su debut en el Guardianes 2021, recibiendo a Cruz Azul en el Estadio Victoria. Para este torneo, el equipo dirigido por Fabiola Vargas sufrió grandes cambios en su plantilla. Las bajas más sensibles fue la de la arquera Doris Mesa, Dulce Alvarado y Claudia Sánchez, esta última pertenecía al equipo desde su primer torneo. En cuanto a las altas, fueron 10 futbolistas las que llegaron a recorzar el plantillo. El viernes, ya en el juego, las chicas trataron de empezar el torneo con el pie derecho, pero las cementeras se vieron superiores desde los primeros minutos. Fue cerca del final del primer tiempo que se movieron las redes, cuando Susana Romero de la Máquina recortó dentro del área y venció de zurda a nuestra arquera Daniela Muñoz. El partido siguió su recorrido en la segunda mitad, pero las centellas no lograban concretar daño al rebrado. Al minuto 84, en un tiro libre para la visita y luego de un remate, Samantha Calvillo metió el balón en su propio arco en intento de desnudir. Y el resultado estaba casi definido. Dos minutos después fue que Necaxa tuvo la más peligrosa cuando en un tiro libre, Paulina Castro puso el balón en el travesaño, pero el rebote no prosperó y las centellas caían en su presentación en este 2021. En este partido se presentaron los debuts en Liga MX Femenil de Celeste Guevara y Jocelyn Hernández, a quienes enviamos una gran felicitación y les deseamos éxito en su carrera. Al finalizar la jornada, las chicas se ubican en la posición 16 sin puntos y ya se encuentran preparando su partido de la jornada 2, donde este lunes 18 de enero visitan a las rayadas de Montero. En las fuerzas básicas, nuestro equipo Sub-17, actual subcampeón de la categoría, realizaba su presentación en Mazatlán en busca de empezar con todo y volver a casa con los 3 puntos. Las cosas no iniciaron de la mejor manera, apenas a los 7 minutos, partida adelantó a los locales, marcando el primero. 7 minutos después, en una jugada desafortunada, Emiliano Abarca empujaba el balón en nuestro arco y la desventaja se hacía más grande. Esto, en vez de bajar los ánimos en los rayitos, los motivó para buscar el resultado y a partir de ese momento se convirtieron en los dueños absolutos del balón. Al minuto 64, el hidrocálido Brian Casas descontó por los rayos y a 2 minutos del final, Roberto Rodríguez marcó el del empate para atraer a los rayos de Evo. En los últimos instantes del juego, el equipo tuvo ocasiones de gol, pero no lograron concretar la volta heredita. Los rayos se ubican en la octava posición con un punto y este viernes recibirán al San Luis a las 11.15 en Casa Club en busca de iniciar en casa con los 3. La Sub-20, capitaneada por Carlos Guzmán y reforzada con Diego Avelleyos Capillán, del primer equipo, se enfrentó a un Mazatlán Sub-20 muy aguerrido y con muy buena estructura en su cuerpo. A los 10 minutos, en un contragolpe apoyado por una defensa floja de Necaxa, Arce adelantaba a los locales. Los rayos de Gerardo Castillo trataron de contener al rival, pero no lograban tener acciones que pusieran en riesgo su arco. Por su parte, Mazatlán llevó el partido con calma y lo liquidó al minuto 86 cuando Torres aprovechó un rebote y de cabeza notaba para poner cifras definitivas. Los rayos finalizaron la jornada en la 16ª posición y en cancha 2 de Casa Club este viernes buscarán sumar sus primeros puntos del torneo. El primer equipo se preparaba para visitar a Mazatlán en la jornada 1 y previo al viaje, el refuerzo Jorge Aguilar fue el encargado de atender a los medios de conferencia virtual. Escuchemos sus palabras. Creo que tenemos un plantel muy bueno, un plantel de jugadores, de personas de muy buen pie, que podemos dar pelea a otros equipos y que estamos para grandes posibilidades. Llegó el viernes y el equipo de Sea Deportes estuvo presente para llevarles de cerca al equipo. El equipo del Rofe Cruz hacía su presentación en el Guardianes 2021 visitando el estadio El Crack, con obredades en la alineación debido a las altas y bajas y destacando a David Cabrera como nuevo capitán del equipo. Ya en el encuentro, los mazatlecos buscaban hacer valer su localidad. A los 9 minutos, en un tiro de libre, Camilo Zambezo estrellaba el balón en el poste de Malamu. Cerca de la mayoría de la hora del juego, en un centro de los locales, Fernanda Estrellita, de cabeza, ponía el primero ante una salida indecisa de nuevo estropeado. Solo dos minutos después, en un cobro de tiro de esquina que Lecaxa no pudo rechazar, Carlos Vargas incrementaba la ventaja para más atrás. Cerca del final de la primera parte, Juan Delgado tomó un balón entrando al área y con disparo cruzado venció el arco de Bicones para acercar a nuestros vayos. Para el segundo tiempo, pudimos ver un partido de ida y vuelta, donde a los 64 minutos, Alex Sendejas tomó un rechace de la defensa y puso el balón en el ángulo para igualar los cartones a dos tantos. Lecaxa parecería, no solo rescataría un punto, sino iría por el triunfo, pero era una acción inexplicable y Ian González desvería un centro con la mano y se marcaba penal para más atrás. Camilo Zambeson no desaprovechó la oportunidad y vencía a Malagón para poner cifras definitivas al partido. Triste inicio del torneo para nuestros vayos. Luego de esta derrota, en conferencia de prensa, José Guadalupe Cruz declaró lo siguiente. Pienso que hoy el resultado no refleja lo que ha sucedido en la cancha. El equipo que vino a buscar la victoria, que propuso, que buscó las formas, que las respetó de principio a fin, fue Necaxa. Y lamentablemente el fútbol es así. Cuando no tienes contundencia y cometes algunos errores, como nosotros hemos cometido, al menos en dos de los tres goles, pues evidentemente el rival los aprovecha y eso es pagar un alto precio por esas desatenciones. En lo personal me quedo contento con el funcionamiento, con la propuesta, con este equipo, como bien lo mencionas, muy justo, pero con personalidad, que sabe lo que quiere, lo que pretende, a lo que juega. Y bueno, pues tendremos que trabajar la siguiente semana para revertir esta situación. El equipo ya se encuentra trabajando en el club de cara a este viernes, donde debutarán en casa recibiendo al Atlético de San Luis a las 7. Para este partido de la jornada 2, las autoridades de la Liga MX y Club Necaxa anunciaron la repertura del coloso de la Colonia Aérez, donde los aficionados podrán acudir al partido siguiendo con todos los protocolos de San Luis. El cubo permitido en el recinto será del 30%. Si asistirás al partido, no olvides acatar las indicaciones del club y hagamos que este retenso al victoria sirva como ejemplo de un evento cero. Este lunes regresó a la actividad de escondida de Club Necaxa donde siguiendo con los protocolos de sanidad, los rayitos se entrenan nuevamente y cazan. Antes de finalizar, los queremos invitar a que vayan a nuestras redes sociales donde estamos regalando boletas para que nos acompañes al Necaxa San Luis de este mes. Esta fue toda la actividad de los rayos en esta semana. Te agradecemos habernos acompañado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Mantente informado de todo lo que acontece con Club Necaxa siguiendo nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como sea Deportes. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y recuerde, sea rayo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!